¡Suscríbete al canal! Nuestros psíquicos en el conclave de telepatas por fin han logrado abrir un breve portal al velo. Ahora que hemos establecido un vínculo psíónico inicial, en el futuro podremos acceder al velo mediante la pantalla de contactos, para realizar incursiones significativas en este reino y encontrarnos con los seres que allí habitan. Probablemente necesitaremos emisores psíónicos especiales que amplíen nuestro encance psíquico. Consumirá una gran... blablabla. Vale. Adentrarnos en el velo. Ajá. Un desierto infinito se extiende ante nosotros. Hemos estado aquí antes. Shalakul Milenzunak. Algo emergen de la arena. Es difícil distinguirlo. Shashamalak. Beneficio otorgado. ¡Oh! ¿Qué me han dado? Alcance los sensores del país más 50%. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, volveré a intentarlo en el futuro. Ajá. Momento, momento. Bien. Perfecto, 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 perfecto. Dale, 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 dale. Sí. Sí. Lo reviento, lo reviento. Reventazo que se llevan por cabrones. Flota desintegrada. ¿Cuánta potencia de flotadines que me pone que la tuya es abrumadora? Pues tengo ahora mismo 29.000. Pero aún así me siguen superando. Los otros tienen como 16.000, 26.000, 31.000. Y otro de 16.000. Ajá. Y ahora es tiempo para la retirada, amigos. Corred. Corred, insensatos. Ya tengo un 1% de puntuación. Estoy haciendo completamente estrategia de hit and run. Ah, no. Bien, estos están yendo para otros lados. Hasta luego. Qué lástima, acaban de perder una flota. Oh, qué pena. Está todo mal por ello, eh. Sí. No sé si irme directamente a su capital. No, creo que voy a seguir aquí en defensivo. Porque mi potencia de fuego es mucho mayor en mis fronteras. Están, sí, están asediando, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es intentar cortarles el suministro. ¿Qué hacéis, qué hacéis? ¿Locos? Tengo que ir por aquí. Luego hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Y hacia aquí. Y por aquí ya no pueden pasar. A menos que... Ah, ya estamos. Vale. Te está haciendo un baile que flipas. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Por qué? Baile que flipas. ¿Por qué? Idiot... Ah, no, no, no. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, vamos. No, 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 no. Retirada, retirada. Venga. Os quiero ver. No, no, no. Retiraos. No vais a la batalla, ¿verdad? Sí, sí vais a la batalla. Me cago en todo. Me cago en todo que os van a reventar. Os van a reventar. No, 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 no. Venga, vamos, vamos. Llega ahí puta flota de mierda. Corre. Corre. No, no. Dios, lo han reventado, lo han reventado. Retirada. ¿Te han reventado a ti o a tus compañeros? A mis compañeros 30.000 de flota. Dios, qué dolor. Vive. Huye y vive otro día. Sí, bien. He conseguido huir. ¿Puedo hacer una paz blanca, creo? No, no puedo. Voy menos 4% ahora porque han petado la flota del otro. Míralo un momentito, a ver qué te cuesta. Hoy puedo parar atrocidades. Menos 37%. Detener las atrocidades me dejaría en un menos 17. Humillar me dejaría en un 7. Y... ¿Fronterizo? ¿Eh? Destruir... Estos fronterizos que te pidan que... En Hadricus. Bueno, sí. Y en realidad eso lo puedo volver a recuperar luego. Vale. Bueno, mejor que nada es, ¿no? Porque es que si acaban de reventarle al otro 30.000 de flota... Sí, 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 tienes razón. Vale. Bueno. He salvado mi culo un día más. Y ahora vuelvo a poner el puesto fronterizo ahí. Ahí estamos. Madre mía. Y a ver... Porque el Imperio Despertado Este... Solicitar ser satélite. Eso podría ser algo curioso. ¿De la guerra de quién? Del Imperio Caído. Y que me declare la guerra. Que entonces nos vamos a reír. Creo que me lo puedo pensar, ¿eh? Vale. La nave científica... Bien. Ay, lo que tengo que hacer... Perdona. Que tengo mis naves científicas... No sé... No tienen... Deberían tener... Porque no tengo ahí. Aquí está, vale. Esta es la verdad, sí. Está. Vale. ¿Para? Sí, dime. Ah, que se había cortado de repente a mitad de frase. Digo, a ver si la hemos jodido todavía. No, no. De momento va bien. Me lo pensaré de lo de ser satélite de los... Del Imperio Caído. Parece una alternativa bastante aceptable ahora mismo. Un momento. Este es un planeta que puedo colonizar ya. Colonizar. Son brutales. Son brutales. El despertar este... Es la leche. Vale. Necesito más planetas... en los que terraformar pero para ello necesito drenar los recursos de aquí por ejemplo bien, ya tengo 18.000 de energía lo cual no está mal y puedo terraformar a mundo desierto pos quemadores del 2 batería antiaérea pues no voy a hacer cazas que me interesa ya de investigar los cazas la verdad tengo alguna no no ayudar en la investigación bien y este que sector era era Javeth Primos vale este tenemos el sector y le añado a esta parte aquí perfecto lo veo cada vez más lo de hacerme vasallo del otro es que la protección que me van a dar es muy golosa ¿cuánto me queda para mi siguiente esto de unidad? 24 meses la siguiente que puede ser supremacía sí a ver cómo está esto todavía puedo mejorar cosas oye espera que tengo aquí he sido tonto nave científica vale necesito mandar aquí una de las naves científicas otra aquí aquí y donde más tengo no espera puede ir aquí y luego aquí bueno ciudadela de la fe excelente y neutrones 2 laser rayo x destilación de estro batería antiaérea baterías antiaéreas son bastante buenas la verdad qué más puede poner solares uuuh academia de la flota no había caído yo en eso academia de la flota y otra academia de la flota aquí no sé ya ni en qué gastar el dinero vamos el dinero los minerales me refiero esto está mejorado vale vamos a ir a este todo mejorado vale vamos a ir a este que probablemente ah no está todavía colonizando y a este ah mira aquí sí que puedo echar un cablecillo cúpula del paraíso pues sí y voy a hacer una un templo creo que sí y aquí esto vale si me hago satélite tengo que aportar el 25% de nuestra investigación mensual a la suya parece interesante mundo en cuarentena uh a ver no 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 eso Bueno, vamos a gastar otra vez recursos, aquí en mineras, activación, mineras, investigación, aquí en mineras, mineras, investigación. Podría acabar la fortaleza enigmática, de hecho. Hostia, la fortaleza enigmática era un coñazo ahora que me acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Tengo una flota de 30.000, ¿eh? Eso supongo que te la cargarás, pero es mejor atacarla con más. Sistema nativo irasiano localizado, por favor. Álvaro, ¿no te acuerdas que la fortaleza... ¿Alguna vez la has atacado? Eh, no recuerdo bien. El dragón de Ether me lo cargué. La fortaleza enigmática. Te pegas, ¿vale? Nunca se va a destruir. Tienes que enviar un equipo de personas a entrar a desvelar sus misterios. Y cada vez que llegas a un sitio te dan dos opciones, tres opciones, cuatro opciones. ¿Dónde es mal? Tu equipo muere, regenera y tienes que volver a cargártelo y enviarlo a otro equipo. Bueno, esperaré un poco, pero vamos, yo lo quiero hacer. Tienes más, porque te va drenando muchas cosas, eso. Deja enviar equipos de gente a morir, básicamente. ¿Por la causa? Vale, perfecto. Propulsor de Iones, Atartillerial 2. Artillería entera, venga, dos. Y cuando tenga Artillería Antiaérea 2, ya tengo que cambiar otra vez modelos. Maldita sea. No está bajo mis dominios el sistema irasiano. A ver qué descubro por ahí. ¿Cuánto me queda para que me vuelvan a declarar la guerra? Suelen ser unos diez maravillosos años. Sí. Y eso hasta el 33, vale. Pues en el 30 me voy a declarar el vasallo del otro. Parece como a mí, eh. Sí, lo que pasa es que mi señor es mucho más gordo. Eso es bueno por una parte y malo por otra parte. Hmm. No. 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 20 por ciento raka dame frontiers coste de construcción 5% dan algunas algunos esto de descripción de tecnologías estoy investigando uno que es códigos de moral artificial las circunstancias son las circunstancias lo que dictan lo que es moral define las circunstancias y la ética será como arcilla en tus manos velo accesible excelente crisis de fin del juego adentrarse en el velo cadena fuerza de arma aumentada atracción de ética fuerza de arma aumenta venga daño de armas más 20 por ciento venga y si Me sigue haciendo gracia Que El imperio este de A dominar Sea un imperio robótico siónico Necesito aumentar Mi potencia flota Vale El mundo natal irasiano A ver Irasia es el antiguo mundo natal del concordato irasiano Hace poco En los últimos 2000 años Alguien se ocupó de bombardear sistemáticamente Cada metro cuadrado en la superficie del satélite Desde la órbita Posiblemente en un intento desencaminado De impedir que la viruela jaboriana Volviera a aparecer Y me de viruela jaboriana He ganado unidad 1999 Investigación en física Garancias minerales Y algo más interesante No, nada Vale Bueno No eran tan buenos No, no, no ¿Qué está ocurriendo aquí? A ver ¿Qué es lo que más Holder en primos? ¿Tengo alguna nave aquí? No No tengo una nave científica ayudando Así que Ayuda en la investigación ¿Qué ha pasado? Nada Estaba investigando Estaba Pegándome contra unos drones Que había encontrado Y nada Ha aparecido uno de esos leviatanes En medio Oye una cosa Lo del Fuerte enigmático Tenía que estar en tu territorio Para poder aprovecharlo No, pues yo recuerdo Vale Y había que mandar Tropas Normales ¿No? De digamos De O nave Nave científica O un ejército Para desembarcar Creo que era Creo que era ejército Pero vamos Con enviar uno Ya vale Vale Pues enviaré uno Primero No, no Primero Mátalos Ya, ya Eso es lo que voy a hacer No te preocupes A ver Vamos a embarcar Y simplemente Transferir naves Solo una Ahí estamos Y la cuarta Pluta de transporte La dejo ahí Y estos Que Se mantengan En infierno De hecho Voy a hacer Algunos ejércitos Iónicos Más Por si acaso No pasa nada No vaya a ser Fuerza 34.000 Mi flota Ya Pero vamos Sigue siendo Mierda Necesito Habitats Pero me quedan Cinco Todavía De estos De principios Ya tengo Demasiados Minerales Demasiados ¿Por qué Tienes Demasiados Porque Querían No sé Qué hacer Hacelos A tu Tore Mira tus Tratados Anda Estás Podrío De dinero Si tienes Muchas Minerales ¿Por qué No los Intercambias Por créditos Energéticos? Es que Tengo 7000 Hacelos Hacelos A tu Sí Mis sectores Están Ya Petadísimos Y Normalmente Lo que hago Es mejorarlos Yo mismo Ah No Bueno No No Espérate Espérate Todavía no Pues Te voy a dar Un poco Minerales Construir Lo que quieran Tirorito Tito Y estos Tienen 4000 Son Nueve Doina Dios 6000 Bueno Con eso Deberían Estar Bien Va a haber Guerra Entre Order Burshaka Y Y Los Y Zorak Juego Como se llaman No lo sabe Porque Le ha declarado Rival Creo Que eso No es Porque Vayan A ser Amigos Tocando mucho Las narices Los Pizorak Se están Metiendo De No Les Llaman De 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 Se Acaban De Meter Al Lado De Militaristas Aislacionistas Verás Van a Despertar El Imperio Caído Y va a Hacer Una Gracia Curiosa Venga Venga Voy a matar A la Estación 32.000 Debería ser Fuerza Suficiente Con un Almirante Nivel 6 Y va Nuestra Flota Oye Espera Que me he flipado Le he quitado hasta La interfaz Y Hacer Al día Voy a poner Capacidad Naval Más 10% Dio Madre Mía Ay Si 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 Que creo Que la hice El porte Enigmático Dio 27.000 Ahora Mimmo Tio Madre Mía Pues Espérate Que me Me Todavía Tiene Una Regeneración Que Flipas No Si Si Estoy Destrotando Pero Y ¿Sabes Por qué? Porque Se están Comiendo Mis corbetas Se están Comiendo El daño Y los Destructores De hecho No he perdido Prácticamente Nada Y los Cruceros Se Protegen A los Alcorazados También Uy Los pobres Cruceros Ahora sufren Al carajo Un crucero Fortaleza Fortaleza Enigmática Bien Vale Tras neutralizar Las defensas Que rodean Al antiguo Edificio Quizá Encontraremos La manera De explorar Sus misterios Puede que Entrar En él Y cruzarlos Es difícil Pero Quien quiera Que lo construyera Debía tener Bla 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 Demos El visto Bueno Abre los Proyectos Experienciales Equipo De Demolición Y Sobrecarga De Energía Local Vale Y ahora Tengo Dos Proyectos Una Nave Nortipita De Tipo Transporte Vale Investigar Proyecto Yo voy a dejar A flota Ahí Por si Caso Tiene Diferencia Si metes A un líder O no Que No De hecho No 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 Loco Bien Ah He metido Un equipo De Demolición Bueno Podría Meter Sobrecarga Energía Local Incontrolada Los exploradores Entran Maldita sea Me han reventado Vale Pues ahora tengo que investigar la otra Que es con una nave científica Que approachаю Mar Paso Noto Alt Taino